Mi Amor ¿Por qué hacen bien las abejas? ¿Por qué son blancos los lirios y moradas las violetas? Mi Amor es como las cosas que nunca tienen respuesta ¿Por qué canta el arrendajo en los copos de la ceiba? ¿Por qué dice tantas cosas el grito en las hojas secas? ¿Por qué razón tú me miras con ese par de poemas? Mi Amor es como las cosas que nunca tienen respuesta Y yo siento que me abrazas Y yo siento que me besas Y tú sientes cuando sufro Y tú sientes cuando suena mi guitarra Tras marchada con veinte lunas a cuestas Mi Amor es como las cosas que nunca tienen respuesta